La herencia está en la gestión, que ha sido realmente un desastre para España, de una legislatura donde no existía la crisis, hemos acabado con más de 5 millones de parados y en definitiva con los responsables de economía del gobierno socialista diciendo todavía esta misma mañana que gracias a las medidas adoptadas en el Consejo Europeo habría más crédito. La política no es ese cinismo ya del gobierno, ya está bien, ya está bien, tienen que disculparse ante la sociedad española.